En la Champions League, el Mónaco avanzó a cuartos de final después que el Arsenal se quedara a un gol de lograr la gran hazaña. El marcador final fue por 3 a 3 en el Global y en España. El Atlético de Madrid avanzó a cuartos de final en los lanzamientos de penalti por dos tantos contra tres. Los alemanes mandaron a las tribunas tres lanzamientos de penalti. Para los colchoneros marcaron Griezmann, Mario Suárez, Fernando el Niño Torres y fallaron Raúl García y Coque. Estos fueron Chispazos Deportivos con su amigo Gregorio Aguilar. Gracias amigos por su sintonía. Somos su estación preferida.